que si hacen introducción vamos a hacer una escenificación de una introducción de un artista de verdad yo voy a hacer como que entro y ustedes aplauden al artista, ok? voy para atrás entre la artista y ustedes aplauden yo soy así como ustedes están perdiendo también, ustedes siguen aplaudiendo él vislumbra a una chica en el escenario siguen aplaudiendo y las escuchan escuchan las palabras hola me llaman Romeo pero canto como Julieta te subiría aquí a Tarima para darte un beso pero eres muy flaca sonas ti fíjense, son las artistas que tienen introducción yo básicamente me presento con mi nombre mi nombre es Fernando Puchoy yo sé que muchos de los que están aquí me conocen pero muchos no me conocen muchos definitivamente no me conocen y por eso es que me confunden en la charla sí a mí me confunden mucho a mí me dicen que yo me parezco a Woody el de Toy Story otros me dicen que me parezco a Kiko el del Chavo incluso me pasó una vez me pasó que yo salí con una tipa nos fuimos para la playa un ambiente romántico la luz de la luna se puso bien tú sabes bien candente el momento la tipa empezó como tú sabes a mirarme y yo le dije ok vamos a quitarte el bikini y ella está espérate amé como Kiko y yo no 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 ven 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 ay amé como Kiko y yo no 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 vamos a Kiko vamos a Kiko la tipa se quitó el bikini cuando yo pienso yo le dije ¿cómo fue que me dijiste que hiciera? sí porque depende de la motivación uno se pone de mojigando tú sabes y nada señora otras cosas de las que me confunden por ejemplo yo salí de un show un día y me dijo un muchacho y dije hey te vi en acción y yo eh me vi en un show de stand-up y me dijo no en acción con Manuel y Hermes y yo ¿qué? pero yo no me parezco a Manuel no no es Manuel es a Hermes mi mamá por ejemplo cuando yo recuerdo que ella se contradecía mucho igual que todas las madres todas las madres se contradicen mucho cuando yo estaba pequeño me acuerdo que si yo duraba dos días en mi casa ella decía muchacho pero tú no sales todo el día pegado en esa computadora tú no tienes amigos tú no tienes vida sal comparte con tus amiguitos uno salía dos días consecutivos llegaba tarde y te decía muchacho pero tú una fe llega tarde tú crees que esto es un hotel ven acá no 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 salía tanto quédate aquí quédate jugando con el arfon ese porque le cambian los nombres al aparato tecnológico oye desde la época de los 90 desde el nintendo hasta el arfon todos esos aparatos y todas esas tecnologías que salieron le cambiaban el nombre por ejemplo el twitter el facebook el otro día mi mamá me estaba buscando en internet y me dijo mira te estaba buscando tu show ahí en globe y yo en que engloge la cosa y yo no mami es google ah si engloge eso mismo eso mismo es que no hay manera señores no hay manera y por ejemplo el otro día me dice eso cuando empezaron los atracos y ese tipo de cosas me dice que ay mira no salga tanto no que tú sales mucho de noche no te saliendo tanto que están atracando ahí yo vi el otro día que a pavel nuñez lo atracó un vale parking y yo no esperate a pavel nuñez no fue así no fue eso un muchacho que le perdió la chipera pero a pavel nuñez no lo atracó un vale parking ay si yo sé que lo atracó un vale parking porque yo lo vi que lo subió a isgratan y otro de los términos que utilizaba mi mamá era mira ten cuidado si te trasnocha porque te va a matar el sereno y yo cuando salía de otras noches de aquí los miércoles tú me veías asustado en las calles y desde que me veía un pochipando de ese pollo me va a matar el sereno es un término diferente que utilizan allá en Colombia señores otra de las cosas era cuando uno iba al supermercado cuando estaba chiquito iba al supermercado con la mamá la mamá te ponía a caminar por el supermercado entero porque ya uno no cabía en la cosita donde se ponen los niños entonces uno caminaba en el supermercado entero y uno cansaba así y ay 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 si la mamá se encontraba con una mía una vez pasó que se encontró con alguien y la muchacha le dijo ay mujer de Dios cuánto tiempo que no te veí y le empezó a hablar y después de dos horas yo seco ahí óyeme y que ferrita le muere y vuelve a resucitar todo eso pasó en ese salto de tiempo y yo seco ahí como bien cuando hizo la huelga así seco y que ya la mujer por fin se va mi mamá se queda y tú no dijiste nada ustedes están indeseables tú te acuerdas quién era ella porque yo no sé quién era ella si hubiese sabido me muero es así es así señores señores yo quiero que me aplaudan vamos a ver yo quiero identificar la gente que me aplaudan si hay algún periodista aquí es que yo no sabía señores porque yo yo tengo un problema con los periodistas y es que yo mandé la nota de prensa de mi show a los principales periódicos y me levanto yo ayer emocionado para ver si veía mi nota de prensa en el periódico abro el periódico y veo lo primero que veo en mi nombre Fernando Fernando Villarona aquí está la verrugui yo con no esas son las noticias ok hay algún amigo mío aquí aplaudo un amigo mío los amigos son especiales de verdad muchas gracias por venir muchas gracias no como aquellos que me llaman el día del show y me dicen loco estoy loco por ir a tu show pero no te conchete pero tú sabes que tú eres de los míos que yo te apoyo pero lo mejor son los que al otro día me dicen pero tú no me avisaste los que están aquí saben que yo los harté por Instagram Facebook Whatsapp tú no me avisaste pero no te preocupes que para el próximo yo voy ok ¿quiénes son fans? aplaudanme los fans bueno fans también hay una situación llama uno ahorita al número que yo tengo en las boletas y me dice mira él no sabía que era yo ahí en casa de teatro donde reservan la boleta del show de esta noche de stand-up comedy y yo sí sí aquí mismo es ¿cuántas quieres que te reserve? no reservan un par ahí porque yo la quiero comprar a 300 yo le voy a estar dando 500 pesos por esa vaina yo tuve que cambiar la boleta sí 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 caballero ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo no? sí sí puede pasar por la puerta y él se queda como pero bueno acá ¿tú eres Fernando Pucho? no 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 Tomás Come me dice Tomás yo sé que lo ayudo con eso me dio vergüenza y y nada señores siguiendo con eso mi madre yo le agradezco mucho tanto a mi mamá como a mi papá que me pusieron el nombre que yo tengo Fernando Pucho que ya no es complicado no es complicado poniendo combinaciones de nombres como ahora ¿quién tiene una combinación de nombres de los que están aquí presente? ¿cómo tú te llamas? Paula Alexandra son dos nombres es una combinación de dos nombres en uno ¿alguien tiene? tú Robert ¿tu papá? ¿y tu mamá? Robert ¿hace un nombre? así mismo es tengo una amiga que se llama Dionilda el papá Dioniles la mamá Nilda Dionilda así que tengo otro amigo que la mamá se llamaba Natacha y el papá Giovanni a él le pusieron Nat Gio ¿y qué bendito nombre es eso? es solo un canal de televisión le agradezco a mi papá y a mi mamá que me pusieron Fernando porque mi mamá se llama Lucy mi papá Fernando me hubiese puesto Lucy Ferro ¿cómo se creó un muchacho con ese mamá? mira muchacho de esto maldito fútbol que va a quemar la casa Dios mío el que me llamó vamos a ver si está aquí Gaynor ¿Taki? ¿no ha llegado? ¿por qué ese nombre me impacta un poco? Gaynor ¿sí? porque yo me imagino que una combinación el papá era gay y el otro papá era loro o sea y si tú lo traduzes peor o sea el rey de los gay o sea mi mamá nunca quiso de verdad que yo me dedicara a vivir del cuento ella no quería que yo viviera del cuento y ella me aconsejaba me decía mi hijo estudia algo lucrativo algo que te deje dinero por ejemplo estudia medicina sí estudia medicina porque los genes de verdad se lo voy a confesar los genes del humor se llevan en la sangre le voy a poner un caso Eduardo Santos su papá Jochi Santos comunicador y comediante Juan Carlos Pichardo su papá Juan Carlos Pichardo actor y comediante Fernando Pucho su papá veterinario yo no me dediqué a la misma rama que mi papá pero mi hermano Bobby sí y el otro Terry y le siguieron sus pasas no pero mi mamá me decía eso estudia medicina pero no era como tu papá que empezó la medicina y se cambió a veterinaria ese perro mi papá siempre me consolaba porque en el colegio a mí me hacía mucho bullying a mí me decían orejas de pantelito en el colegio yo no sé por qué y yo llegaba triste a mi casa acongojado mi papá veía eso y mi papá me consolaba y me decía no te preocupes mi hijo que los perros de raza tienen las orejas grandes qué maldito consuelo es ese porque ese era el carácter de mi papá mi papá me mandaba mucho sobre todo a la farmacia que le comprara su medicamento era una farmacia pequeña que había por la casa y siempre me daban un medicamento sustituto por ejemplo si yo pedí un sinutal me daban un winazol si pedí un alcacercel me daban un salante un día pedí una viagra y me dieron una pela y mi papá también con el asunto del internet ¿ustedes se acuerdan cuando pusieron el internet dialogue en los 90? ¿cómo era que sonaba en internet? así como la voz de viola así mismo y cuando uno cogía el teléfono ¿qué ha pasado? se caía la conexión la vez que lo pusieron en mi casa a mí se me metió un vicio de 10 de la mañana a 10 de la noche y yo ahí en esa época bajando era información que se bajaba bajando fotos bajando música cuando vemos de repente ¡pam! se desconecta y yo ¿quién cogió el teléfono? y luego a mi papá pero hoy ¡no! ahí está el hijo mío vuelto un inodoro el día entero bajando mierda por ahí pero a pesar de su carácter mi papá nunca me puso un dedo encima no, él usaba una correa mi mamá no mi mamá desde que me llamaba por mi nombre completo ya yo sabía que había problema por ejemplo yo dejaba el hotel y tiraba en el piso me iba a jugar por ahí y cuando volvía ella nada más decía Fernando Arturo Pucho perdón ven acá por favor y yo iba ¡vive mami! sí, pues yo siempre fui medio bolobo de chiquito eso no es ahora no vayan a creer que es un personaje no, no, no incluso cuando chiquito me llevaron un psicólogo el cual determinó que yo tenía un leve retraso mental el cual ha ido creciendo y evolucionando a través de los años como el retraso que hay en la película china yo no sé si ustedes lo han visto que dicen diez mil vainas y al final no te dicen nada por ejemplo dicen así como y en la traducción ponían otro retraso y otro problema de traducción era en la película americana una vez yo me acuerdo que fui al cine a ver terminé y esa escena famosa de Arnold Schwarzenegger cuando se volteaba y decía I'll be bothered oye eso me representaba pero para mi fue muy frustrante un día viendo el tripletazo de película la porquería de traducional castellano que le pusieron y ve a mi ídolo de la infancia de siete pies treinta de brazo volteas y decir y volveré eso me frustró la infancia igual que la pela de mi mamá porque la pela de mi mamá ella cogía aire tiraba un grito de guerra y después una retagina de vaina que nadie entendía por ejemplo ella veía los tenis como le dije y hacía coño bendito mi cacho el diantre te dije que no deje sotir y tiraba el piso que ustedes no valoran la cosa que no alargaban mira ya me subieron el agua a la luz el teléfono la gasolina tú traes y yo arranco los cuantos de una mata me lloro de ese tierro y yo me quedaba como mami y que tiene que ver todo eso que tu dijiste con que yo dejé el hotel y tiraba el piso ay 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 pa que era eso ahí ella se ofendía y decía ay buen freco respondiéndole a su mamá pero esas son las cosas que ustedes aprenden en la calle ya yo me imagino el día mañana que ustedes se van a hacer cuando ya yo no esté ay me va a dar un soponcio total a mi mamá nunca le di ese famoso soponcio pero que eso era un instrumento para la tortura igual que lo era la varita de mata de guantula que picaba muchísimo y también y también la correa del papá pero esos dos esos dos son dos chivitos alante del instrumento máximo de la tortura en nuestro país y yo me lo voy a presentar señoras y señores con ustedes la chancleta samurai ustedes saben que la chancleta samurai fue fabricada en el año de 1942 hecha a base del tubo de boca de avión revestida con una pintura color mierda con tracción delantera aerodinámica con capacidad de recorrer 40 kilómetros desde que sale de la mano de la mamá hasta que se denle palda o le daría la batalla imposible de evadir burlar o destruir porque donde quiera que tú estés la samurai la regla en blanco distribuidor inclusivo hacha tebutiga aprovecha la oferta de temporada dos samurai y un begué por solo 200 pesos y yo sé que esta chancleta marcó la infancia de muchos de los que están aquí y no solo la infancia marcó mucha narga yo te lo digo porque yo tengo una marca ahí que no se me quita que dice yaru mas que es samurai pero al momento se me quedó se me quedó esa marca la lírica del jembo tiene algo o sea yo digo que el jembo ni siquiera tiene definición no no tiene una definición bueno si hay una definición que está en wikipedia si que dice así el jembo es un género que cuando se habla de jembo hay que hablar de los pepes que verdita definición se va a quitar la canción de los pepes entonces yo digo que el jembo tiene el mismo beat siempre tiene el mismo beat las letras son muy pocas repiten lo mismo o sea y cualquiera puede hacer un jembo nosotros aquí podemos hacer un jembo yo lo voy a demostrar vamos a hacer una cosa ustedes van a hacer el beat principal del jembo que es el a a a a y yo les voy a montar algo ahí arriba denle a ustedes denle a ustedes vamos a ver si sí si sí ya esto se vó y se pega esa vaina que esa puede ser la otra parte del denbo yo voy a decir este dembow se pega y ustedes van a decir porque se pega, ok, vamos a ver este dembow se pega este dembow se pega este dembow se pega y de que se pega se pega o sea que estamos ready ustedes acuérdense de eso, la primera parte el A A A y la segunda parte este dembow se pega porque se pega ahora yo les voy a demostrar que se puede hacer un dembow nuevo, en la misma pista donde se hicieron todo dembow viejo cuando empezó el movimiento, ok así que si estamos ready, suelta la DJ si, 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 si este dembow se pega este dembow se pega este dembow se pega y de que se pega se pega solo tiene que rimar en la última palabra repetido y repetido, aunque no diga nada este dembow se pa' cantalo, este dembow se pa' bailalo por eso que me han temado, este dembow se pega este dembow se pega este dembow se pega este dembow se pega y de que se pega se pega oye que lo que es pa' que vean como ves si, si tu quieres de una vez yo te canto por la gente dale traigo la maquera y la cita la no quiera va a pasar yo la maquera y me ha comprado que la maquera si, 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 si prende, 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 prende prende, 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 prende prende, 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 prende muévete jevi, muévete jevi, muévete jevi 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 si, 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 si vamos a entrar en un tema ahora que es muy polémico y yo quiero que sean lo mas sincero posible yo voy a mencionar un candidato político y si usted voto por ese candidato usted va a aplaudir párenme los videos, párenme los videos para que nos salga ayúdenme ahí para ver como, como que fue lo que paso realmente en esta contienda ok, quienes votaron por Minuki Minuki mijo que fue los sobrinos de Minuki no valen no si valen, valen, son bien y por Guillermo Moreno bien, bien si, si, un aplauso para el comando de campaña de Guillermo que esta aqui presente están todos, están todos apoyando quien voto por Soraya señoras si me pueden quitar el reverb por favor lo queria decir ahorita no, no queria dañar la grabacion pero ya lo cagué osea que quitanme el reverb por favor Soraya nadie sabe quien es Soraya un pais sin luces como todo apagado no le suena han muertos vidas no le suena eso no, no es Ana Simo es Soraya nadie voto esta bien gracias a Dios quien voto por Luisa Binadero es 30% da por ahi quien voto por Danilo esta saliendo ahora, esta saliendo quien no voto, quien no voto esta bonita, poca abstencion poca abstencion y quien voto quien voto por Karim el unico de Juan Barbarella aqui ah mentira que no engaio y le di a un marcota pa que pa que escribiera no hombre porque Karim para mi viene siendo como Pinky el del Pinky Cerebro y dice y dice por ejemplo oye Cerebro que vamos a hacer esta noche no lo mismo que todas las noches Pinky trataron de conquistar al mundo no Cerebro mejor vamos a hacer al canto de Santo Domingo espera un momento Pinky primero tenemos que pedirle permiso a mi papá si pues Cerebro viene siendo la hija de Leonel tu ves todo diciembre lo tenemos juntos imagínate tu sabe que me molesta un poco de las campañas políticas que por ejemplo los alcaldes empiezan a tapar los hoyos cuando ya se estan acercando las elecciones después todos los tres años y pico que duran esos benditos hoyos en la calle y yo he considerado que de verdad este es el país de los hoyos porque uno va por la calle manejando y hay un hoyo uno va ve una alcantarilla de tapar ese otro hoyo se mete la mano en un bolsillo no encuentra a Angelo ese otro hoyo cuando va a votar uno mete el voto donde? en un hoyo y no importa quien gane ese mete al país en otro hoyo yo si fuese el presidente nombre la secretaria de obras públicas a un hombre que si sabe de hoyo Maquinito Mendel por su famosa canción del hoyo si porque el hoyo mas grande el hoyo del metro que tiene hoyos en el país entero el hoyo del metro ahora están haciendo mas linea y si yo fuese quinito Mendel le compongo un tema como el hoyo una parodia al hoyo que ahora lo vamos a hacer entre nosotros yo lo voy a tirar y ustedes van a tratar de caer atrás traten ok? a ver si podemos llegar hasta el final un, dos, tres hay un hoyo hay un hoyo bajo la ciudad hay un hoyo bajo la ciudad hay un metro hay un metro hay un metro que va por el hoyo bajo la ciudad hay un pueblo hay un pueblo que paga si un cuento pa' fin asia el metro que va por el hoyo bajo la ciudad un gobierno Un gobierno que le exige al pueblo que pague su impuesto para financiar el metro que va por el hoyo bajo la ciudad Un pendejo Un pendejo que en mayo pasado elige al gobierno que le exige al pueblo que pague su impuesto para financiar el metro que va por el hoyo bajo la ciudad Y el pendejo soy yo Pendejo soy yo Pendejo le es tú Pendejo son todos Ay la política señores La política es difícil La política para mi viene siendo un carnaval porque tenemos diferentes personajes en la política dominicana Y por eso que cada vez que yo voy al carnaval de la vega me disfrazo de un político diferente Por ejemplo fui hace cuatro años la primera vez Me puse un saquito, un omigotico Agarré, cogí para la vega, desde que llegué empecé a saludar Abracé un par de viernes ¿Ves ese par de muchachos? Digo, niños, niños Desde que pasé por la cueva de los broncos me dieron un fuetazo Y para yo no perder el personaje Me volteo y le digo Escúcheme de nuevo Creo que es una falta de respeto y o consideración El que usted me haya azotado con esa Abro comillas Epidermis de ganado vacuno Cierro comillas La cual ha lacerado mi producto interno bruto, mi déficit cuasi fiscal en el mercado de economía globalizada Sin olvidar la famosa frase de aquel cantante urbano llamado Emmanuel Reyes, también conocido como El Mayor La cual reza de la siguiente manera ¡Güey, me gustan tu cuerno y tu más cara animada vencido! El carnaval parece un aeropuerto, ¿por qué? ¡Es pa'lante que vamos! ¡Fin de la cita! El tigre se quedó ¡Dios! ¿Por qué fue lo que dijo este hombre? ¡Pam! Y me dio otro frotazo ¡Oh, macún! Volví al año siguiente Y le dije No, esto no se queda así Agarré Me puse una chacabana Me peleé a canjo Y llegué a la venga ¡Je, je, je! ¿Cómo estamos? ¡Je, je! ¡Está cancelado! ¡Je, je, je! ¡Llegó papá! Desde que pasé por la cueva de los Broncos Miran, en la misma cara En el foetazo ¡Pam! Y para no perder el personaje Me volteo y le digo ¡Suéltame la mierda esa, lazaroso! ¿Tú quieres que te chupen la perra de Mamabel y Caen? ¡Soy un tigre loco! Me arrepentó Y no me volvió a dar Yo fui al año siguiente Y fui disfrazado de Luis Abinader Llegué a la venga Me metí para la cueva de los Broncos Y para que ustedes vean No me dieron ni un solo vejigazo Porque no me conocían ¡Je, je, je! Me salvé ahí ¡Je, je, je! Este año Espérate que ahora viene el tuyo Ahora viene el tuyo ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Este año Me puse de nuevo en mi saquito Pa' llegar a Vega Lo primero es Que tuve que brincar par de charco ¡Je, je, je! Le hice una visita sorpresa A la cueva de los Broncos ¡Je, je! Y desde que llegué ahí El vejigazo ¡Pah! Y pa' no perder el personaje Me quedé callado No dije nada Me fui por un equinito Y cuando salí Pa' jodear tigre Que me dio el vejigazo Agarré el celular Y lo llamé Y le dije ¡Hola! ¡Soy Danilo! ¡Sí, soy yo, Danilo! Este es Carnaval Y la política Eso es lo mismo, señores Y otra de las vainas Que me quilla De la política Son las prebendas, señores Las prebendas Viven repartiendo cosas Una de las cosas Que reparten aquí muchos Son los salamis Los salamis Yo creía que eso Aquí era el único país Donde hacían eso Pero me equivoqué Porque una vez Viajé a Portugal Y allá hay un pueblo pequeño Que se llama Oporto La ciudad Que hay un salami Que se llama El salami portuano Es un salami Como de este tamaño Es un salami que Hay que calentarlo Antes de probarlo Pero hay algunos Que se lo meten frío Como los políticos Es el salami Que nos dan en campaña Y cuando ganan Ahí es que nos dan Portuano Así que por eso Yo le dediqué esta parodia Al salami Y a los políticos Vamos a ver Suelta a las DJs Este es el remix En exclusiva El salami Con el salami Que te mando a los regidores Con el salami Que se llama a los mejores Con el salami Que los canto futbol Y ahora que lesiones Te lo quiero como todo Dice A la torre Que hay a los vientos De la lavado Pero aquí te dan Portuano Tiene aquí Que se llama Para hacer verano Pero aquí te dan Portuano Viven y de aquí Y se montan en el plano Pero aquí te dan Portuano ¿En qué? Portuano ¿En qué? Portuano ¿En qué? Portuano No ganó por ella Todos esos hermanos Pero aquí te dan Portuano Algo funcional Así que tienen Gran idea Todas que van a verano Señoras y señores Esta canción fue dedicada Para todos aquellos Que se ven quejando Y no hacer nada Oye Mejor coger tus salami No sepan igual Señoras y señores Buenas noches Nos vemos en el año ¡Pah! 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 Me tengo cerca si donde se me va, 3 minutos ven ahora. ¡Ey, a donde suma yo ya voy ahora! Díselme, llega laIX a la venta de tu preferencia, malas, que la decepcionaba, que la decepcionaba, que la decepcionaba... Cámole dicearo... La IX a la venta de Gassi de la venta de tu preferencia, malas, que la decepcionaba, que la decepcionaba, que la decepcionaba. Ella te deja pelao y mucho discípulo de que cuando debo darte pa' que tu me deces tu va libre con mi lujero bebé, le déjame a tu tema, suena que tú me hagas el tour antes de jugar a asinti, ya no te cuadas, si que es el tema del corazón de mí nunca te paga la noche, ya tomame la mayor, pa' que tu vea y tú me tal todo de mi casa y de la pumba, de gana, si le haga, que tú prefieres mi cámara ¡Me ha destinado! ¡Me ha destinado! ¡Me ha destinado! ¡Me ha destinado! ¡Oh no! En mi casa, mi marido, si yo así levanto, si me supere que la es mi casa ¡Me ha destinado! ¡Me ha destinado! ¡Me ha destinado! ¡Me ha destinado! Esto fue para todo lo maldezado, y en mi ingreso te dirás que te digo lo flageado Yo me meto en tu sistema, a mí te mato como el sodio, tu chimes lindos, te quieras te devolver Esquíjate en mi casa Campeándolo para todo lo que pico. Y recuerda que mientras tu novio juega Candy Crush, yo te voy a contar. ¡Saludos! ¡Vamos a irte! Yo tenía que venir esta noche, ¿sabes? Tenía que venir para acá a contar mi historia. Y como es un teatro, yo lo voy a hacer un poco teatral. Para que sepan de dónde yo vengo. Dice así. Mi padre. Mi padre era... Bueno, que no me presentaba. ¿Quién me conoce? ¿No? ¿Quién está aquí? Para los que no me conocen, yo soy del vídeo, del sur profundo. Y soy hermoso. Hermoso el que atiende a Iberbar, así que cualquier cosa. El que atiende a la mujer, a los hombres no. A los hombres les sirvo, tú sabes, a los hombres la atienden. Entonces mi padre... Mi padre era un marino mercante árabe. Mi mamá era una sureña de Nerva. Y él llegó a la República Dominicana por el Cibao. Bajó desde el Cibao... ...hasta el sur profundo. Y ahí se erradicó. Y duró cinco años ahí... ...decacarando el Producto Interno Bruto. Y ahí nací yo. Y me pusieron este nombre. Herpidio Apolinar Perdomo Hernández. Como el poeta. Y de ahí nació mi inclinación a la poesía. Ustedes me ven así, pero yo sé mucho de poesía. Yo sé, yo he leído muchos libros de poesía. Por ejemplo... ...vente poemas de amor. Y una canción desesperada de Rubén Darío. Por ejemplo... ...otro tipo de literatura. Como El Señor de los Anillos. De Walter Mercado. De aquí también he leído mucho. La Mañosa de Joaquín Balaguer. Ay no, escúsenme. Ahorita dicen que el Pidio Bruto... ...que no sabe que la Mañosa la escribió Pedro Mier. No, no. Debes ser esa. Señora, me gusta eso de la poesía. Me gusta hacerle poesías a las mujeres. De verdad que sí. Y eso empezó desde la infancia. Aunque la infancia mía no fue muy feliz. Para nada. A mí desde chiquito en el colegio... ...me hacían el buji. El buji, el buji. Porque yo nací con la ceja pegada. Entonces me decían MC Ceja. Frida Kahlo. Hermo de Plaza Sésamo. Fui creciendo. Fui creciendo. Y un carajito quiso hacerme buji. Y me dice con el nombre. Dice, oye que nombre más chistoso. Dice, El Pidio. Tú sabes que si tú agarras El Pidio y le pones una R alante de la E y le quitas la I y le pones una U, en vez de El Pidio dice Repudio. ¡Qué chistoso! Y tú sabes que si tú agarras El Pidio y le quitas una R y le cambias una I para donde estaba la R, en vez de El Pidio dice Herripio. Él está bien. ¿Cómo tú te llamas? José Guillermo, dice él. Y yo oye que maldito nombre de José Guillermo. Tú sabes que si tú agarras José Guillermo y le cambias toda la letra, dice tu maldita madre. Me cambiaron de colegio. Sí, imagínate, después de esa vez. Y cuando me cambiaron de colegio, ya no me hacían buji por las cejas. Me hacían buji por el bigote. Porque a mí me empezó a crecer el bigote a los ocho años. Entonces me decían, ¡zambigote! Me hacían un bailecito y lo tigre dije, ¡guay, MCA! Eso fue hasta que yo entré en la pubertad. Que la mujer empezaba a descubrir que estos bigotes servían para otra cosa. Y ahí me cambiaron los apodos. Ahora me decían, ¡bozo sabroso! El Comemulo. El último que me pusieron fue, El Pierpintor. ¿Tú sabes por qué? Por la brocha. Por la brocha. Y con lo que yo conozco, animal y vaina del campo. ¿Ok? Dice así. ¿Dónde está la soltera? ¿Ok? Yo tu amor conquistaré y me lo ganaré poco a poco, para que tú veas por dónde es que se le entre el agua al coco. Hermoso. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. ¡Sí! ¡Sí! Otra. Si me enseñan de que la puerca, hay que retuerce el rabo. Sublime, ¿verdad? Otra, allí. Voy a hacer una más, una más poética, ¿verdad? Una más romántica. Dice así. Si algún día me ves, gabeado en tu ventana, no es brechando, es que quisieras el sol para darte en la mañana. Fino, ¿eh? Y hay otro tipo de poesía, que es la poesía de verso libre. En esa yo me impiro, en lo que veo alante de mí. Y por eso quiero que una dama, una dama que esté soltera, por favor, porque la última vez me picaron. Que venga por aquí, venga usted, dama. Sí. Venga por aquí. Con su lento caminar. Sí. La pila duradora, nada más. Venga. Déjame, déjame con inspiración, porque esto no es fácil. Can you feel... Sí, porque yo lo puse en inglés. Can you feel the power of the G. Brown? Can you feel... Ok. Oh. Oh, ya un día de mi vida. Aunque no seas blanca como la metbiota, eres dulce como el macué, y suave como el guineísto. Aquí me tienes, haciéndote yuca por nuestro amor. Amor que me zancocha la razón, cada vez que te acompaño con este queso frito de la emoción. Amor, sé tú mi vivere, para yo vivirte, aunque me encuentre en Goya. Oh. Oh. Adoro tus batatas. Esas que cuando caminas todo un tubérculo de sensaciones se apoderan de mi ser y yacen hambre a mi corazón. Quisiera, quisiera el rábano de tu, de tu sonrisa. Quisiera el ñame de tu, de tu mirada, para que sientas el plátano baronero de mi pasión. Tú lo siento. Cuando esta noche, tú y yo majemos, ¿te gusta majar? Doña, doña, traiga el prilón. Esta noche, se va a bajar el mangú de la ilusión. Yo te viviré por siempre, por siempre te amaré, te echaré tu agua caliente, te descacararé y te acompañaré con este juego revorteado si necesario. Oye, mi loca, yo te doy yuca, yo te doy patatas, y yo te doy pipí hostia. Y ahí es que tú mueves. Eso no te va a decir, yo. Coña, mándamela a todos los chavos. Señores, es que hay que ser así. El hombre palomo no merece a mujeres que estén buenas. Claro, llámame ahorita, tú sabes. Que el que come callado, come las veces que quiera. Señores. Están gozando. Nada, señores, yo también quiero decirte que yo veo a este muchacho talentoso cantando y a mí me gusta cantar, a mí me gusta hacer parodia también. Entonces, yo agarré, y el otro le hicieron un antitributo a Ricardo Arbona. Ustedes dirán, ¿qué es un antitributo? Que uno hace parodia del cantante. Pero ustedes saben que las parodias son que uno agarra y daña las canciones del cantante. En este caso, yo arreglé las canciones de Ricardo Arbona. Y tengo una que la voy a cantar a Casper. Este es a Casper. Para que ustedes vean que mi voz también es sin música. Se llama, Dime que sí. ¿Ok? Y dice así. Si me dice que no, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que sí. Si me dice que no, no sigo haciendo cocote. No voy a gastar mi cotorra, dije pa' que tú me dé un chin. Si me dice que no, dejaré de intentar, porque el que está bueno lo forza. Mejor dime que sí. Y dame la luz, que el que mangue, el que goza, tú un besenón. Dime que sí. Y déjamelo ostro a mí. Que si me la pones fácil, hasta te pago al taxi y te llevo un chimi a cenar. Dime que sí. Y te dejo la cuenta abierta. Y el coro dice. Dime que sí. Me tendrás pegado todo el día a ti. Sonándote como lluvia en techo, es sí. Sí, sí, sí. Que no estoy en verdad en pasatrabajo. Clávame una duda y te mando pa'l carajo. Yo soy así, yo no cojo lucha. O sea, yo no cojo lucha, de verdad. Eso es así. Yo sí atiendo lo mío. Porque el que no tiende su arepa, viene otro y se la rellena. Así que ya ustedes saben. Atiéndanlo su. Señora, las mujeres, las mujeres que están aquí. ¿Les gustan los hombres? Dije, que bailen. ¿Les gusta eso? Que bailen salsa, por ejemplo. Yo me anoté en una escuela de salsa. Me apunté ayer en unas clases. Yo ya fui a la primera. Y estoy aprendiendo unos pasitos de esa escuela. Porque yo quiero tener ese plus. Porque no solo se puede estar bueno, también hay que hacer ese plus. Y yo aprendí unos pasitos. No, tú te sabes una salsita. Tócame una salsita. Te estoy improvisado. Vamos a ver. Una salsita rápida, rápida. Bien. Este fue el pasito que me aprendí. ¿Te pego? Se llama el pasito túmela. Tú dirás, ¿el otro pie va a cuándo? ¿La me ha ido a una clase? ¿Verdad? Llévenme suave, la otra me enseñan el otro. Pero sí me enseñaron una vuertica. Una vuertica. Dale ahí. Dale ahí. Viendo con el pasito. Dale de nuevo la misma salsita. Sigo con mi pasito útero. Dice, y viene la vuertica, que se llama la vuertica vestro. La aprendí, tú sabes que que hay que tenerlo ahí. Representando, avistando, cómelo, manejando, con un ritmo poético. En esta noche quise le cuidar mi alma, para que sepas cómo me siento sin tu mirada, sin tus caricias, y sin tus besos. Dice, ah, 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 sin tus besos yo me siento como un triste sin mar, como un cáncer sin hermano, como un piso sin aval, como en la fundada del cine sin taquilla, como un beso sin mejilla y una playa sin orilla. Así mismo yo me siento como atleta sin aliento, cada vez que te presento en mi padre sentimiento, esa noche que te diste lo sentí muy tan triste, como un ave sin albite, como un toro sin un triste. Y me duele recordar el momento que te perdiste, desde aquí no tardes dicen que perdiste, y hoy la zona llena me ilumina triste, porque aún te amo, porque aún te quiero, sin ser. Yo te quiero, pues sin ti soy caminante, sin sendero, soy un mazo sin viajero y la noche sin lucero. Soy como un músico sin vela, un puente sin sin filera, me he quedado sin tu amor, un pantalón sin cara. Soy como un agente sin su sombra, como entrada sin albombra, como cuando estoy tan solo y siento tu voz que me da, tu voz que me da. Y siento que enloquezco cada día más, me he dedicado a reír porque no puedo durar, pero sé que durbarás al despertar cada mañana, y escuchen las melodías de mi profesión humana. Dicen, sin tus besos yo me siento como un cacho sin esquina, como agua y chico harina y antifude sin amastadina, como un pollo en carbón sin huasacaca, como un choza sin hamaca y chiquita sin su huacahuaca. Asimismo yo me siento como un mollo en su piezo, como un nómada sediento que te busque en el desierto, esta noche te prometo que si vuelves te al espejo, pero si me voy el resto de agárretelo, agárretelo ascenso, el reto te lo ascenso, asentados, chiquita, a, 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 a ¿Cuánto? ¡Tres meses! ¡Un aplauso para ella! ¡Tres meses! Mira, te faltan nueve para el cambiazo, ¿eh? Piensa bien en el equipo que tú quieres ¡Oye, tres meses! ¡Wow! Pero qué bien, qué bien una parejita de tres meses. ¿Hay gente más de 20 años casado aquí? ¿15? ¿15 años? ¿No? ¿Nadie? ¿Aquí? ¿Doña, usted cuánto tiene? ¿30? Un aplauso para ella ¡30 años! ¿Y usted se da besitos con su esposo todavía? ¡Sí, besitos! ¡Tiache, qué enfermo! No, pero me gusta darle consejos a las parejas por ejemplo, ¿quién más está casado? Levantenme la mano Allá atrás, ¿cuál es tu nombre? ¡Alberto! ¿Cómo? Alberto, ¿y la esposa? Lidia Alberto y Lidia Oigan estos consejos Me gusta darlo para que el matrimonio crezca y se mantenga fuerte El primer consejo es que le celebre siempre los aniversarios de boda a la nuera A la mujer le encanta eso Pero que no le pase con un amigo mío que le dice a ella, mi amor ¿Qué tú quieres que te regales de aniversario de boda? Y dice, bueno De aniversario de boda yo quiero que tú me lleves al Dor ¿Al Dor? Sí, ahí al Dor House, ahí en Malecón yo quiero que tú me lleves ahí No, mi amor, una dama como tuya no puede llevar a un sitio como ese Ay, yo no sé a mí, dice que los hombres no están mucho ahí, así que llévame ahí hasta luego en la calle sin un chévere No, no, espérate, vamos para allá Arrancaron, llegaron para allá y cuando llegaron, lo primero que el portero le dice Odo, va a ver, ¿tomó usted? Pero no son ustedes, ¿eh? ¿Cómo es? Otro, a ver, sí, un amigo puede decir Y dice, ajá, con que tú vienes mucho aquí y no, mi amor Lo que pasa es que ese tipo el portero trabajaba en la fábrica allá donde yo trabajo en los botanos y está aquí el portero ahora Ah, ok Entraron y cuando entraron va pasando un camarero y dice, hey, don Alberto ¿me dónde es? Mira, zaroso, dime que ese también trabajaba allí en la fábrica No, mi amor Lo que pasa es que el camarero seguro llegó el portero que me dijo, don Alberto y dale la punta al bar Ah, ok Entraron, se sentaron en una mesa y los rodean cinco mujeres y dicen Don Albert a ver Tenía un bicho que no venía para aquí Y esa mujer sincronado agarra la cartera y empieza a dar el carterazo ahí Él se para y ella se para atrás de él dándole el carterazo Él sale para la calle y ella sale para la calle atrás de él dándole el carterazo El tipo para un taxi se monta dentro del taxi y ella se encuentra ahí dentro del taxi a dar el carterazo una vez el taxi se puede y dice, don Alberto un tía montado loca aquí pero como esa ninguna, eh Señores, consejo número dos Consejo número dos para las parejas Siempre preocúpense porque su pareja vaya con usted actividad de de esparcimiento cultural sobre todo que vaya por ejemplo a una obra de teatro a mucho humor lea un libro un libro juntos pero nunca lea que su pareja se inscriba en concurso y que el chico flojo y los cuerpos hondos eso no apunta a nadie ni intelecto yo de hecho si fuera el organizador de ese concurso elimino por completo la vaina esa del sistema de preguntas y respuestas y pongo ahí a Robertico Salcedo que hay un pupitre caliente Ustedes se imaginan como sería eso sería más o menos así ok ok estamos aquí en el pupitre caliente de mi república y ahora vamos a hacer la pregunta a la primera concursante vamos a hacer una pregunta con respecto a su carrera a ver a que usted se dedica buenas noches si yo acabo de salir del liceo me gradué en la cuarta convocatoria si y pienso estudiar medicina ok general bueno si el general me va a pagar la carrera si ok pues vamos a hacerle una pregunta de medicina general usted sabe lo que es un S4 claro claro el S4 es el celular de la Samsung que va antes del S5 el S6 el S5 gracias ok segunda participante selección múltiple a ver Juan Bosch fue un gran estadista un gran escritor o un gran generalizador buenas noches primeramente gracias a todo el público presente gracias a todo el público televidente gloria a Dios o podría repetir la pregunta por favor claro claro Juan Bosch fue un gran estadista un gran escritor o un gran generalizador un gran generalizador un gran generalizador no así es que yo lo descubro tercer consejo si su mujer quiere ser algo o quiere estudiar algo déjela que estudie eso señores no sean así por ejemplo si su mujer quiere ser médico déjela que sea médico si su mujer quiere ser abogado déjela que sea abogado si su mujer quiere ser megadiva déjela déjela definitivamente no 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 hay usted sale partiendo le voy a dar otro consejo dedíquenle siempre canciones románticas a las mujeres pero tenga cuidado el tipo de canciones románticas que usted diga para dedicarlo porque hay canciones que son dicas románticas y en el fondo tienen un mensaje oscuro por ejemplo hay una canción famosa de Ricardo Montaner que póngale atención a las letras para que ustedes vean el mensaje que tienen dice más o menos así aletargado en el tiempo o sea que está desubicado este tigre obsesionado con verte se está poniendo agresivo se enrojecieron mis ojos se marchitaba mi mente y yo digo el diablo y que fue lo que romó ese tigre para que a ti se te marchita la mente mínimo tu tienes que oler tiner por tres días por ser tigre me marchitó la mente otro cantante es Braulio a quienes le gusta Braulio lo verdad que a ti te gusta Braulio 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 de hecho hizo un concierto el año pasado aquí con Anthony Rios hicieron un concierto ahí en el Mauna Loa se reventó el concierto estaba full así nada más fueron los hijos de Yodó y estaba así no entiendes tuvieron que hacer otra función tú sabes para el público en general pero Braulio tiene una canción también que empieza bien romántica bella pero termina mal la canción dice así que se quiebren mis brazos se abrazan a otra que se pare mi pulso si no late por ti hasta ahí va bien la canción pero aquí la daña cuando dicen que se pudra mi sexo si busco en la calle o sea che que se pudra en serio eso es una prueba de amor que se te pudra o sea tú te imaginas una pareja de que mi amor te prometo que te voy a hacer fiel no te creo te lo juro no te creo que se pudra mi sexo te amo no eso no es una prueba de amor para nada miren cuando vayan a regalarle también en una de pedida de soltero o eso tengan cuidado con lo que las amigas las amigas le regalan a su esposo porque hay una serie de objetos que no se pueden regalar yo traje uno aquí para que ustedes vean que es lo que no se puede regalar aquí yo tengo un objeto y yo quiero que una voluntaria venga por favor una voluntaria venga para hacer esta rutina suba 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 que yo no soy al pie tranquilo venga que eso venga venga ponte por aquí miren yo se lo voy a presentar tenga mucho cuidado con regalar esto sosténme ahí de acá señoras y señores con ustedes quilombo nunca le regalen nunca le regalen y dejen que le regalen a su pareja un aparato de esto porque esto puede ponerlo en dificultad a usted de verdad que si él es quilombo te lo voy a introducir digo a presentarlo no ah pero tu si eres golosa tu no me eres golosa cuidado contigo eh si que a mi me dan becas y a ti no no me entera que me entera ok él es quilombo primo de Calimba él es la antítesis de Cupido tú sabes que Cupido tira sus flechas tiene sus flechas siempre preparado para el amor quilombo no quilombo usa una lanza sí Cupido siempre viste de rojo preparado para el amor quilombo no quilombo siempre viste de negro Cupido tiene sus días o su día que es el día de San Valentín también llamado el día del amor y la amistad quilombo también tiene su día que es el día del San Dungué también conocido como el día de la secretaria hay alguna secretaria no porque a mi me dicen que ese día la cabaña se llena eh no te lo digo yo porque ya la secretaria entonces pon la caja en el piso por favor y ahora tu me vas a ayudar a presentárselo a todas las mujeres que están aquí te voy a pasar el micrófono entonces tu vas a decir iniciando por allá señoras y señores después con ustedes y mirando al muñeco muñeco dices quilombo ok señoras y señores con ustedes quilombo dale ay hola tú presenta y yo me quedo con el señoras y señores con ustedes quilombo Esa misma cara puso mi novia cuando me vio, es que jejeje Yo sabia que tu eras chino Si porque tu no es la gran vaina, yo no se porque la mujer se sorprende, total yo no tengo el mismo tamaño Si porque dicen que los hombres grandes dicen que viven la vaina, eso es mentira Dicen que el pie de los hombres es directamente proporcional a su, tu sabes, pero eso es mentira Porque yo calzo 10 y medio 11, osea que hay 7 pulgadas que no encuentro, me engañaron Un aplauso, no, no, quédate aqui Roberto, quédate aqui, porque voy a hacer algo contigo Que aquí, eh, eh, que aquí, eh, aquí y el privado Yo voy a quedar privado, entonces tú Mira, hay una frase que las mujeres nos lastiman mucho a los hombres cuando no la dicen Tu sabes, eh, porque al hombre le gusta piropear a la mujer y lo que la mujer cuando no le gusta el piropo se le quita. Entonces la frase es cuando la mujer agarran, te miran y te dicen con este gesto, y este tipo, o sea... Y hay tres frases en que a la mujer le dicen, y este tipo, o sea, a un hombre. La primera, el primer momento cuando le dicen eso, es cuando uno le hace un comentario estúpido. El otro, cuando uno le hace un comentario, come mierda. Y el tercero, cuando uno le hace un comentario, ustedes dicen, barra. De barra. De barra de capotillo. No haciéndolo, ¿no? Bueno. Ok, les voy a hacer otro comentario, y cada vez que yo te haga uno, tú te vas a voltear y con la ayuda de la mujer del público me va a decir, y este tipo, mira la mano, dice, o sea, y mueve la cabeza. Ok, ok, primer comentario, comentario, come mierda. Robert, tú sabes que yo siempre me he preguntado, ¿por qué Dios no me hizo rico en vez de huevosos? Y me ha seguido, o sea... Bien, eso es bien. El otro chico, un chico de Baja Polio, vamos a ver. Segundo comentario, comentario estúpido. Robert, una pregunta, ¿es ante este asunto ya? Y este tipo, o sea... Lo sentí un poco, lo sentí un poco, sí, pero le falta más veneno. Y ese va a ser en el tercer comentario, que es un comentario... Borra. Tú vas a pasar por ahí, y yo te voy a decir una vaina. Tú te volteas y con todo el veneno del mundo, me acabo. Ok, pasate por ahí. Diablo, mami, ¿es el Pokémon? ¡Es el ritmo! ¡O sea! Un aplauso para los reventos. Gracias, gracias. Gracias, muchachos. Gracias, tú, Dios. Sí, porque el tigre no le para a él. El tigre, aunque la mujer más que lo sé, él mantiene su autoestima alto. Incluso él utiliza un antilugio que se llama el contrapiro. Que él le tira un piroco a una tipa, la tipa lo que lo sea, y él le dice lo contrario que le diga el piroco. Por ejemplo, pasó la tipa, le dice, Diablo, mami, tú sí estás buena. Ella lo mire, y hace... ¡Ay, pero mírala a ella, se cree que está buena! Está perosa, no jodas. Pero yo sé que un día, las mujeres le van a contestar el piroco a la mujer. Ya me imagino el día en que la tipa pase, el tigre le tira el piroco y ella se voltea y le diga, Diablo, papi, vuérveme loca, carúñame de party, muérdeme la boca. El tigre se quedaría, ¡Oh! Y esta tipa, o sea... Y el último consejo ya, ahora sí, el último consejo. Debemos entender que hombres y mujeres, hombres y mujeres pensamos diferente, hacemos cosas diferentes. Una de las cosas diferentes que hacemos cuando usamos los baños públicos. Sobre todo, en esos sitios donde hay mucha gente. El hombre generalmente no tiene problema porque tenemos diferentes opciones. Entramos cuatro al mismo tiempo en baño, y uno se pide el inodoro, otro el orinal, otro el lavamanos y otro el zafacón. Normal, ¿eh? Basta por el desagüe, yo he visto así. ¿Eh? Y otra de las ventajas es que nada más duran un minuto. Porque es sencillo, uno va, saca, hace, sacude, guarda y se va. Y ya, ¿eh? ¿Faltó algo, güey? ¿Qué faltó? Ay, escúsenme, sí. Pero para que la mayoría de hombres no la vamos a la mano, tú, ¿eh? Y después vamos a donde ustedes le decimos, ¡Ay, mi amor, tu cita linda! Y esa boquita tan chula, la tí para que la... ¡Mmm! Está saladito, ¿eh? Ya, lo comiste palomita y no me diste, desgraciado. El baño de la mujer es diferente. Lo primero que es el baño de la mujer cuando está muy lleno, ustedes tienen que hacer una fila que dura más o menos 10 minutos, yo de verdad no sé cómo no se les sale todo ahí, sinceramente, no lo entiendo. Y cuando entran al baño, si miraron a la derecha, se jodió la baña. Porque ahí ven el espejo. Entonces llegan con la cartera hipnotizada. La abren. Y la baña que sacan de la cartera, no tiene madre. Hace 30 años, ¿no? ¿Qué tiene una mujer en la cartera? La llave de la casa, la cédula vieja, y un pintalabio rojo mamacita, porque no había más color, ¿eh? Ahora no. Ahora una mujer abre una cartera y saca de ahí. Pincha. Rojo. Rebesilla. Pintalabio. Rilla labio. Macarilla. Lápiz. Polvo. Rubor. Cigarrillo. Fósforo. Rescendedor. Gancho. Vomita. Pinza. Rimmel. Colorete. Manita. Limpio. Pejito. Conta un. Y malte. Crema. Chicle. Huevo. Llave. Tarteta. Tarteta. Factura. Lapicero. Cine. Más. Células. Monederos. Cervillete. Una blusa. Un cote. Wiper. Cargador. Un cleaner. Menta. Galletita. Patilla. Una faja. Un colar. Y si cabe. Una sombrilla. Todo eso. ¿Me entienden ahí? ¿Alguien me puede dar una cosa dulce? Me bajó la suga después de 10 años. Señor, y yo no me mencioné 47 objetos, pero caben más. El otro día yo fui al cine y vi una que sacó un hamburger de la gardera y me perdí agua. Sí. De verdad eso pasa. Pero cuando por fin la mujer entra al cubículo, con tal de no pegar a la naya en el inodoro, se vuelve maestra de aeróbico. Porque tú la ves y dices, uno, dos, aquí estoy bien. Hay alguna que se vuelve el jugador de fútbol americano porque se cuadra en ahí. Toastown. Si tienen una cartera y no saben dónde ponerla, se le enganchan. Si la puerta del baño no cierra bien, tuve que la agarrar ahí. Y si uno la lleva por el celular, lo coge en tanje. Hay alguna que son más profesionales, le dame la palanquita. ¡Ay! Y tú desesperado allá afuera en el cine le dices, mi amor, te falta mucho para terminar. No, espérate que estoy casi acabando. Mi amor, y eso fue un... ¡Ay, no! Yo no hago eso. ¡Hombre, desapendense! Los que tienen más de tres años de casado, me pueden dar la razón. Al principio, ustedes que tienen tres meses de casado. Es una sencillez. Porque a ella se le sale uno y se pone roja y le da vergüenza. Y te dice, ¡ay, mi amor! ¡Tápate la nariz que se te salió un vientecillo! Después de tres años de casado. El caballero que tiene, ¿cuánto es el que tiene? ¿Cuánto? Un año. Y la doña que tiene treinta años. Después de treinta años, ya mira, ahí ni te avisa. Ella se rotina, así calladita. Y cuando aquí te da el barco, le agarra la cabeza y te la pones debajo de la tabla. Y te dice, ¡fúmatelo, eh! ¡Fúmatelo! Tú no eres un hombre, coño. ¡Fúmatelo! A un amigo mío le hicieron eso y se le durmió un medio lado de paro. ¡Fúmatelo! ¡Fúmatelo! ¿De verdad? Ya acabó. Pero tengo un consejo, un último consejo. Lo tenía abajo de la manga. Y este, ¿eh? Aquí abajo de la manga. Y este es... Ya el último, nos despedimos lo que te... Miren. Debemos ser tolerantes. Debemos entender que las generaciones han cambiado. Que para mantener una relación son muchas. Muchas, muchas de las cosas que debemos hacer para construirla, para... Cada día, tú sabes, regarla con una plantita y que vaya creciendo. ¿Qué dispara le acabo de decir? Lo que hay que combinar es el romanticismo de antes y el tigreaje. Y ahora, eso es ya. Con eso tú resuelves. Y tú tienes una relación heavy. Porque antes, el hombre se enamoraba de una forma. Que era diferente. O sea, a un hombre le decía cosas bonitas a la mujer. Ustedes van a hacer mi instrumento ahora. Y van a hacer con las palmas así. Pac, pa. De nuevo. El hombre le decía pasión. Tu vida es mi universo y tus ojos y estrellas. Quisiera robarle un beso a las princesas más bellas. Confrutar en un cariño cantando esta canción. Y si me das tu sonrisa, te entrego mi corazón. La mujer es como eso o las mujeres solamente. Los hombres, los hombres ahora. Los hombres, los hombres ahora. Que reo se oye esa baile. Pero en los tiempos de ahora, no. Oigan cómo se enamora el hombre. Dale, gallo. Continuamente. Las mujeres también tenían una forma de responderle al hombre diferente. Más política, más educada. Las mujeres le decían de la siguiente manera. Señoros, que a mí me halaga. Ha sido muy raro y me gustó. Sus palabras se me halaga. Pero para ser mi esposo. Tendrán que hablar con mi padre. Con mi madre, con mi hermano. Póngase su nuevo traje si quiere. Pero en mi mano. Hay que venir. Ahora la tipa se desacata y le completa así al hombre de atrás. Y no me da. Dale. Pasamos que acá las pies. Macumba y Disney. Tendrín trae una moja. Que tome por el lulae. Soy un club de acopis. Y pa' dudas de tendrón. Tendrá que dar para comprar la tarjeta. Y el salón. Pero. Se identificaron por ahí. Y existe. Un tercer género. Pero no sé si acero esta noche. Porque está muy sencilla. Lo amo. Sí. Pa' usted. El tercer género. Era muy difícil antes. Salir del trozo. Mi papá era muy estricto. Sabes. Hasta golpe le daba. Y antes un niño se sentía con eso. Por dentro. Un joven. Un joven. Se sentía con eso por dentro. Y. Llegaba donde el papá. Y decía tímidamente. La siguiente palabra. Papá, Lesslie se conectó. Verdad. Verdad. Tengo que meterme en el personaje. Gracias. Así que fue muy difícil para mí. Ahora sí. Disco. Gracias. 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 Papá, le di un secreto y no sé más maquillar. Desde que yo era pequeño me quería maquillar. Me ponía la cueva, me encantó. a la pierna de las sienes, soy bailante de ballet, y no me gustan las mujeres en ti. ¡Qué disgusting! ¡Para de entrar a la palma, pobre muchacho! Ahora no, ahora se lo celebran. Ahora llega el tipo de Zajatau a su casa, y dice de la siguiente manera, dale ahí. ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, qué perra! No la mide a ella, ¿no? Tres meses no son nada, ¿eh? Yo vi tu matrimonio de larga data. Caer en mis carles. Sucia. Mira fortachón, me gustan así fuertecito. Mírame, mírame cuando te hablo. Y ahora dicen así. ¡Papá, ya salí de yo, sé, soy guillado de Niki Martín. Cerro de diez a las doce, me convierto en una drag queen. Me consejo un funcionario, que se me va a dar testón. ¡Papá, ya salí de yo! 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 Porque está muy confort, y es que está muy... ¡Covoo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo. Gracias.